En un horizonte falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí tú En tu mundo, separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin contigo viviré Cuando estás lejana sueña un horizonte falto de palabras